¿Cómo se hace la luna llena en Libra? La luna llena es la culminación de un ciclo emocional, es la culminación del ciclo que inició con la luna nueva anterior. La luna nueva anterior fue el signo de Pisces y luego fuimos transitando y llega a la luna llena en Libra. Un momento donde algo vemos que no habíamos visto, somos conscientes, algo viene a la luz y nos damos cuenta de algo y podemos reorientar nuestros objetivos. El Sol está en Aries y muchos planetas están en Aries, con esta luna nueva, con esta luna llena, está el Sol en Aries, Mercurio en Aries, Urano en Aries, Venus acaba de pasar al signo de Tauro. Entonces hay un acelere, mucha cosa de impulso, mucha necesidad de libertad, de individualidad, de hacer lo que nosotros queremos, de conectarnos con lo que nos sirve a nosotros y a veces no tener tanto en cuenta al otro. Entonces acá con la luna llena en Libra, con una luna en Libra, hay alguien que dice, bueno, es todo bien, hace lo que vos quieras, pero acá estoy yo, tenés que registrarme. Y acá es donde entra a jugar ese balance que tenemos que hacer entre nuestra propia individualidad y también tener en cuenta al otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Libra nos habla de las relaciones, de los vínculos, de agradar, de complacer, de negociar. Es una luna para negociar, es una luna para armonizar, para llevarnos bien con aquellas personas que nos costaba llevarnos bien. Entonces, pero también nos dice tanto Aries, ¿qué tanta autenticidad tenemos nosotros para relacionarnos con los demás? Porque cuando trabajamos el balance, decimos, somos nosotros, hacemos lo que queremos, pero ¿somos auténticos o somos egoístas? Porque no es ser egoísta, sino que es trabajar lo que tiene que ver con la autenticidad y de acuerdo a eso poder relacionarnos con el otro y poder vincularnos de una manera mucho más sana, ¿no? Entonces, ¿podemos ser nosotros o nos escondemos detrás de una máscara? ¿Podemos ser nosotros o tratamos de complacer tanto que dejamos de ser nosotros mismos, no? Aries mueve hacia adelante, ¿no? Y todos los planetas que están ahora en Aries nos están acelerando, ¿no? Pero hay otras energías que nos frenan, nos dicen, momento, Mercurio está retrógrado. Entonces nos hace decir que tenemos que ir hacia adentro a revisar qué pensamos, cómo son nuestros patrones mentales, qué estamos pensando de todas estas energías. Y va a estar retrógrado hasta el 15 de abril. El Sol y Mercurio retrógrado nos hacen replantear, ¿sí? Cómo conectamos con nuestra individualidad, ¿no? Por otro lado, Marte es el regente de Aries, que es el que gobierna el Sol. Y Marte, regente de Aries, está junto a Saturno. Esto está diciendo que si realmente nosotros no conectamos con nuestro deseo, podemos vernos frenados. Si somos impulsivos y nos aceleramos y actuamos con mucho impulso, puede haber frustración. Esto quiere decir que vamos a estar sintiendo un freno de mano a nuestros impulsos. Vamos a estar actuando y cada tanto vamos a sentir como que no podemos avanzar. Y esto tiene que ver con que tenemos que conectar realmente con lo que nos apasiona, realmente con nuestro deseo, realmente con nuestra individualidad, e ir en pos de eso con un deseo sostenido y no con impulsos que tienen más que ver con caprichos que con lo que es la realidad. Por otro lado, Saturno está bastante presente, está en Capricornio, y está bastante presente en esta lunación porque está haciendo una atención con el Sol y con la Luna. Esto está trayendo frenos de mano emocionales, desafíos emocionales, desafíos también y frenos de mano en nuestra autoexpresión. Entonces, es el desafío a nuestras relaciones, a cómo nos vinculamos, y eso es lo que va a estar trayendo esta Luna llena en Libra. Esta Luna llena también nos pone de manifiesto el trabajo interno que tenemos que hacer entre nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. ¿Qué necesitamos balancear? Porque pareciera ser que necesitamos ser también súper masculinas, súper de activos, hacer, 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 y no hay tiempo tampoco para el recibir, para el parar. Entonces, hay que ver también cuál es este balance entre la energía femenina y masculina que nosotros tenemos que hacer internas. La Luna llena trae culminaciones, trae finales, y estos finales tienen que ver con algún área particular de nuestra vida. En el caso de los Libra, de Ascendentes Libra, los finales y las culminaciones están en su persona. Esto quiere decir que pueden estar teniendo finales relacionados con imagen que quieran cambiar, o cosas en relación a cómo su apariencia o cómo se muestran los demás. En el caso de Scorpio, los finales están en los sueños, en su inconsciente colectivo y en la parte de su espiritualidad. En el caso de los Ascendentes Sagitarios, las culminaciones están en grupos, amigos, también en proyectos y planes a futuro. En el caso de los Ascendentes Capricornio, en la profesión, en el trabajo o en relación con algún jefe. En el caso de los Ascendentes Acuario, esto está dándose en el área de viajes al extranjero, documentos que tengan que hacer referidos al extranjero, idiomas o temas legales. También los estudios. En el caso de los Ascendentes Pisces, las finales y culminaciones están en sus recursos psicológicos, finales de tratamientos, o finales relacionados a temas de dinero que tengan con otros. Quizás están terminando de pagar un crédito, por ejemplo. Para los Ascendentes Aries, las culminaciones están en los núcleos, en las parejas. Esto es, finales, que puede ser que una pareja termine, como que una pareja vaya hacia otra etapa y entable un nuevo acuerdo con la pareja. Para los Ascendentes Tauro, los finales están en temas relacionados con trabajo y con temas del cuerpo, pudiendo ser que ustedes finalicen un tratamiento de una dieta, por ejemplo, o un tratamiento médico. Para los Ascendentes Géminis, los finales están relacionados con lo vincular y lo social. Es decir, fines de cosas relacionadas con algún proyecto, finales en algún romance, finales relacionados con algún tema que algún hijo de ustedes tenga. Los Ascendentes Cáncer tienen finales en temas relacionados con el hogar, o la familia, o bienes inmuebles. Los Ascendentes Leos, con temas relacionados con la comunicación, viajes o hermanos. Con los Ascendentes Pírgo, los finales están en temas económicos. Su propia manera de ganar el dinero y también en su propia valoración. Así que, nosotros tenemos que trabajar el balance y cerrar lo que tenemos que cerrar y culminar lo que tenemos que culminar. De esto se trata esta Luna llena de Libra. Muchas gracias. No te olvides de participar de las clases de las lunas nuevas, que la podés encontrar de forma en acceso libre con tu suscripción recurrente. Y también la podés escuchar en una versión resumida en lo que es el canal de YouTube. Y no te olvides de seguirme en Instagram, Facebook, para que vos puedas ver todo lo que vos podés estar transitando y viviendo de acuerdo a las energías que se van presentando en el día a día. Así que, bueno, si estás interesada, podés escribirme a info.losastrosdicen.com. Gracias. Gracias.